TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Consejo de Ministros en Caucasia propone nuevas tecnologías para extraer el oro y caracterización de la maquinaria. Muere en combates con el ejército alias Tubia, uno de los cabecillas del ELN en Antioquia. A la cárcel, hombre acusado de feminicidio en el Bagre. Aumentan estafas en comercio con códigos QR alterados. Nuevas inundaciones en deprimidos viales aún no instalan las anunciadas talanqueras. Por riesgo con la quebrada Iguaná, ordenan desalojo de 100 viviendas en el barrio El Pesebre. Rescatan perro que llevaba tres días atrapado en una quebrada en La Estrella. Terminales de Medellín tienen el día de mayor número de viajeros en Semana Santa. Inicia operativo de control de vías para movilización masiva de viajeros por carreteras. Mañana comienzan los cambios en el servicio de la línea B del metro por mantenimiento. Abren licitación para bicicletas públicas eléctricas en Medellín. Plazas de mercado tienen pescado fresco. La policía aumenta los operativos de control. La inflación no cede. Alimentos y productos de hogar tienen el costo de vida en un 13.34% anual. Y en deportes, Independiente Medellín volvió a empatar. Igualdad a un gol en el Atanasio frente al Internacional. Atlético Nacional mira con respeto a patronato. Hoy el equipo verde jugará primer partido de Copa Libertadores en suelo ajeno. En Medellín se realiza el torneo internacional de Ultimate más grande de Latinoamérica. Y de postre, una muestra cercana de arte religioso con hasta 300 años de historia.